Si das like, comentas y te suscribes en este mismo momento estarás participando por un sorteo de una máscara en Free Fire La daré los fines de semana, así que muy buena suerte Les traigo como les dice, algo bastante épico que ustedes ya me van a amar Bueno chicos, esto se trata de lo que es una aplicación llamada Robot Party y Rewards Así que chicos, el link estará en la descripción de este video para que vayas a una aplicación recién salida Y la verdad chicos que estoy muy hypeado por las cosas que puede hacer Aparte que ya la probamos, ya está verificada por Google y todo Así que ya bueno, como es recién salida pues no tiene ninguna descarga Una cosa que les voy a decir chicos es, califiquen la aplicación a 5 estrellas para que así también tenga más posibilidades de hacer muchísimas cosas dentro de la aplicación Una vez abriendo la aplicación, como vemos aquí que la estoy abriendo Pues se nos ve la ventanilla que no se nos cae a la verga Pues ignoren esto, eso es una publicidad, no sé por qué sale Siempre le pregunté a la empresa por qué sale eso, le dije no pues Primera cosa que vamos a ver es aquí que dice Dragon Click Aquí podemos ver donde vamos a dar unos clips y cada vez que lleguemos a cero A cero puntos exactamente, como ven abajo que dice de aquí al Boo Al Boo significa pues a lo del medio al icono ese Hasta llegar a cero y ganará 5 Robot Coins Y le voy a explicar para qué sirve, son Robot Coins Pueden ustedes canjearlo aquí en la tienda Donde dice aquí, ponen su Paypal y reciben lo que son dólares Ya acumulando su, acumulando para ganar Boo Así, así se le llama así lo de esto Así que bueno chicos, como podemos ver aquí Tengamos otras funciones también para ganar lo que son esos Boo De hecho chicos, no necesitan ninguna ya cosa con tan No se necesitan tanta cosa complicada porque aquí se lo tienen bastante fácil Con lo de los clips O la otra opción que es de aquí, ver videos Con ver videos, de hecho ahora mismo no hay, podemos decir, una publicidad Ah bueno, desde aquí la animación y ahí no aparece una publicidad Ahí no aparece otra, etcétera Y así chicos, es como también ustedes podrán ganar un BooCoin solamente por ver eso Así que bueno chicos, aparte de que esta aplicación está optimizada para muchísimas cosas Aquí no van a dar un código Pero este código aún no está activo porque la aplicación está en desarrollo Así que cuando ustedes vayan a invitar a sus amigos le va a aparecer algo así Pero más o menos cuando esté completa la aplicación ya se la mando Pues así está Y es bastante confirmado de que sí La verdad que le voy a decir algo es que me pagó más de lo normal la aplicación Por eso más le estoy haciendo review para que la puedan ver Aparte de que es algo recién salido Ya le puedo decir que está verificado por Google y todo eso Así que bueno, vamos a proceder para que no se pierdan Y recuerden chicos que el link estará en la adquisición para que se puedan bajar la aplicación Para que puedan ver Ahí estará todo lo posible para que ustedes puedan obtener ese dinero Y la verdad que si hice lo del pase elite no lo compré porque no me gustó Creo que el que más me gustó a mí fue el segundo Y no va a gastar dinero en algo que ni siquiera va a completarlo Porque ningún pase lo logró completar como pueden ver ahí Así que chicos ya muchos saben que hacer Es bastante fácil la poca cosa que se tienen que hacer Solamente descargarse a la aplicación Ni tienen casi que crearse un perfil y nada Porque ya lo tienen listo Porque por su teléfono obviamente lo registra Y solamente haciendo esas opciones que pueden ver ahí Así que como ustedes van a poder obtener los booth Y los booth saben que son así se le llama A las paletitas y a eso Saben a los iconos O para que puedan ganar eso y puedan cajear sus dólares mediante Paypal Y así los pagos son reales y todo Les digo chicos que parece No sé si se les fue la mano cuando me pagaron Pero creo que recibí de más cuando estaba probando la aplicación Dije what Y por eso les estoy recomendando Así que chicos es la única aplicación actualmente Que es confiable Y de hecho chicos recuerden de calificar la aplicación Con 5 estrellas así Podrán ganar Entonces si viste este video hasta este Bueno hasta este punto Ya sabrás entonces que hacer Están diciendo en los comentarios No Junior que puedo hacer No, no sirve, no sé Si no miraron el video hasta el final Como diablos van a hacer ustedes algo Que no saben todavía Ah